Gracias distinguidos amigos, estamos compartiendo con la Cámara de Comercio y Producción. Esta noche tiene una interesante conferencia, y además de eso el informe de tesorería, y una fiesta típica, de manera que no será interesante, es el preámbulo, casi estamos a punto de comenzar, y como siempre corresponde aquí a un compromiso ceremonial, y esto estará sumamente bueno, y agrado, y está ligado a los miembros de la Cámara de Comercio y Producción, María María Sánchez. El entorno, el ambiente está muy bueno, muy bueno, ahí tenemos el interesista, al fondo.